En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su Espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura del libro de Josué capítulo 24 En aquellos días, Josué continuó hablando al pueblo. Pues bien, teman al Señor, sírvanle con toda sinceridad. Quiten de en medio los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién quieren servir, a los dioses que sirvieron sus padres al este del Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos. Nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos donde cruzamos. Él hizo a nuestra vista grandes signos. Nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos al Señor. Es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo, no podrán servir al Señor porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará sus delitos ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, se volverá contra ustedes y después de haberlos tratado bien, los maltratará y los aniquilará. El pueblo respondió, no, serviremos al Señor. Josué insistió, son testigos contra ustedes mismos de que han elegido servir al Señor. Respondieron, somos testigos. Josué contestó, pues bien, quiten de en medio los dioses extranjeros que conservan y pónganse de parte del Señor Dios de Israel. El pueblo respondió, serviremos al Señor nuestro Dios y le obedeceremos. Aquel día, Josué selló el pacto con el pueblo y le dio las leyes y mandatos en Siquén. Escribió las cláusulas en el libro de la ley de Dios. Cogió una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina del santuario del Señor, y dijo a todo el pueblo, Miren esta piedra que será testigo contra ustedes, porque ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho. Será testigo contra ustedes, para que no puedan renegar de su Dios. Luego despidió al pueblo cada cual a su heredad. Algún tiempo después, murió Josué, hijo de Num, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Estamos en el capítulo 24 de Josué. Estamos en un lugar muy importante llamado Siquén. Josué ha reunido a todas las tribus, a cada uno de los cabezas de familia, a todos los líderes de las distintas tribus del pueblo. Los ha reunido como comunidad de Dios. Y los ha llamado para invocar el nombre de Dios, para recordar la historia y todo lo que Dios ha hecho por ellos, para agradecer como Dios ha acompañado al pueblo desde el comienzo, desde la llamada de Abraham y cómo los liberó de la esclavitud. Y ahora, cómo los lleva a encontrar la tierra que él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Han pasado muchos años en toda esta historia de salvación, pero el pueblo no puede ser un pueblo desmemoriado. El pueblo debe ser un pueblo agradecido. Y Josué, allí en Siquén, reunido con toda la familia del pueblo de Israel, está preparando su propia partida, pero está buscando la unidad, el consenso, la renovación de esta comunidad en el pacto, en la alianza, en los compromisos con Dios. La pregunta, ¿están dispuestos a servir al Señor que nos ha liberado, al Dios que nos ama, al Dios de nuestra historia, al Dios de nuestros padres, o quieren servir a dioses extranjeros, a esos dioses que les han ido presentando los pueblos vecinos? Y él se adelanta y dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor. Y le pregunta nuevamente al pueblo, ¿a quién quieren servir? Y el pueblo responde, serviremos al Señor. Nosotros queremos servir al Señor que nos protegió en el camino que recorrimos. Queremos servirle al Señor. Y entonces Josué les hace ver que deben ser fieles, porque si se desvían a derecha o a izquierda, si son infieles, vendrán las consecuencias negativas para el pueblo. Y entonces vienen unos signos de la alianza, el libro donde se pactan todos los compromisos. Una piedra erigida allí en el lugar de Siquem, como testigo del compromiso que el pueblo ha hecho. Pero el mejor testigo es el pueblo mismo. Hoy el Señor nos invita a ir a Siquem con toda nuestra familia. Y allí debemos preguntarnos nosotros, ¿realmente nuestra familia está sirviendo sinceramente al Señor? Salmo 15 Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19 En aquel tiempo le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, Déjenlos. No impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena de Jesús con los niños es muy interesante para nuestra vida y para las familias. Es muy interesante para que los docentes y todos aquellos que tenemos responsabilidad con la niñez miremos el estilo de Jesús. Encontremos en Él la manera de actuar ante los niños. Hay muchos pecados. Hay mucha violación. Hay mucho abuso de la niñez. Y sin embargo el Señor Jesús está acogiendo a los niños. Los toca, reza por ellos, porque así se lo están pidiendo. Y les dice a aquellos que los regañaban y que querían apartarlos de la presencia del Maestro. Les dice, Déjenlos. No les impidan que los niños se acerquen a mí. Pudiéramos hacernos una pregunta. ¿Y qué es lo que está impidiendo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está impidiendo que los niños se acerquen al Señor? Puede haber ídolos de los niños. Puede ser que los niños se estén volviendo idólatras. Idólatras de figuras humanas, de figuras de hombres y mujeres que los medios de comunicación les pueden estar presentando. Eso impide que ellos busquen al verdadero Dios, al verdadero amigo. Estamos haciéndonos la pregunta, ¿qué impide que los niños se acerquen a Jesús? También en los colegios pudiéramos preguntarnos, ¿será que el colegio, la escuela, el lugar de educación de los niños, está llevando a que los niños se encuentren el modelo de ser humano, el modelo de hombre o mujer que es Cristo Jesús el Señor? ¿Será que las niñas y que los niños están viendo que el verdadero amigo, el que los salva, el que da la vida por ellos, al que hay que conocer e imitar, es Jesús de Nazaret, nacido en el hogar de José y de María, el Hijo de Dios Padre, el Eterno, el que nos da la salvación? ¿Cómo son dichosos estos niños que fueron tocados por el Señor Jesús? Dichosos los niños de nuestras familias, cuando nosotros permitimos que el Señor Jesús los toque. ¿Y cómo toca Jesús a los niños? Los toca a través de los sacramentos. Un niño que es acompañado por sus papás, los domingos a la celebración de la Eucaristía, está siendo tocado por Jesús en la palabra. Cuando un niño se prepara para la primera comunión, cuando va a la catequesis, cuando está aprendiendo a vivir la fraternidad con los otros, cuando descubre que en la vida no se trata de ser exitosos a costa de lo que sea, a veces humillando a los otros, cuando se aprende a vivir la alegría, cuando se aprende a vivir de Jesús la sinceridad y la verdad, esos son niños dichosos, están siendo tocados por el Señor Jesús. Y un niño tocado por el Señor Jesús se sale de todos los vicios, se vuelve responsable. A los papás y a las mamás de este tiempo tan difícil en la educación de los hijos, les corresponde dejarse ayudar por Jesús, abrirle el corazón a Jesús para que Él toque a los niños y estos niños se llenen de la sabiduría y de la alegría del Maestro de Nazaret. Papás y mamás, hagan oración hoy en su casa con los niños, y al acostarse también, apaguen un momento el televisor y hagan oración con ellos, se lo agradecerán. Lean una parte de la palabra de Dios, oren a la Santísima Virgen María, acompáñenlos a ellos en esa búsqueda de la felicidad como iglesia, como bautizados y como amigos de Jesús. Dichosos los papás y mamás que llevan a la amistad con Jesús y acercan a Jesús a sus hijos y a sus nietos. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.